Hola, muy buenas a todos, aquí MrSamentHomólogo en el centésimo cuadragésimo cuarto episodio de Survival 1.12 Bueno, muy buenas a todos chicos, aquí estamos en nuestro Survival de nuevo Bueno, hoy quería enseñaros una cosa muy interesante que he estado haciendo, ¿vale? Estoy muy contento la verdad porque he conseguido que funcione Bueno, al menos he conseguido que funcione al principio, luego ya se ha jorabado un poco Pero, de buenas a primeras, es un proyecto que funciona Os voy a enseñar, bueno, hace tiempo descubrí así, estuve viendo así por internet Estaba mirando granjas de Minecraft, ¿vale? Y estuve mirando una granja de aldeanos eficiente Porque yo, pues bueno, sabéis que tengo una granja y tal en Survival Lo que pasa es que ahora está rota, tengo aldeanos almacenado, pero ya no me sirve Entonces tenía que crear otra Y resulta que hace poco, mirando así por internet, descubrí una Que parecía bastante sencilla y que funcionaba la 1.12 Así que me dije, bueno, vamos a probar a hacerla Y la hice aquí mismo, ¿vale? De hecho hasta grabé un episodio, pero lo tuve que dejar porque me llamaron en medio de la grabación Y tuve que cancelarlo Pero, básicamente la granja es esta Como veis es, funciona ahí arriba Es una cosa muy, muy simple Es una cosa muy tonta De acuerdo, funciona como veis de manera bastante sencilla Pero la cosa es que, por lo menos, pues funciona, ¿vale? Esto lo que hace es básicamente estos bichos, bueno, estos aldeanos Pues crean aldeanos, evidentemente Caen aquí, van aquí al fondo La vagoneta los recoge Y los deja en este agujero Y os voy a enseñar un par de fotos, ¿vale? A ver si me acuerdo, por favor, a ver si me acuerdo de ponerles un par de fotos Que tenía de antes De esta granja funcionando Porque sí, spawnearon aldeanos al principio, ¿de acuerdo? La granja, pues, funcionó Aparecían aldeanos Lo cual, pues, me quedé bastante Me dejó bastante anonadado Dijo, coño, madre mía Llevo sin hacer una granja de aldeanos que funcione bien Bien Meses, básicamente Sin embargo Esto al final dejó de funcionar Porque se rompió No sé qué hice Creo que moví de sitio algo Toqué alguna cosa por la de la granja, ¿vale? Ah, toqué la altura a la que estaba esto Con lo opuesto Me parece que toqué la altura o algo Y se rompió Seguramente se anexionaría con otra villa Tengo aquí otra al lado, ¿vale? Eso es lo malo Algunas villas creo que se pueden juntar Se pueden mezclar las villas Y eso genera que no funcione correctamente Porque, como veis, lo tengo aquí muy cerca una de la otra La verdad es que Todo lo que son el tema de granjas de aldeanos y tal Es un tema un poco complicado Porque no hay forma, más o menos, de ver en Minecraft Pues, cómo es el sistema de las villas Cómo el juego reconoce lo que es una villa y lo que no Es bastante complicado Entonces, a mí, pues, mejoró bastante Porque la cosa funcionaba Lo malo es que toqueteé algo Y, bueno, pues, se rompió Como veis, aquí antes había unos aldeanos Que, bueno, los maté Porque Dije Ay, mira, ya ha funcionado Ahora lo voy a mover de sitio Y no sé qué iba a tocar Que lo toqué y tal Y dije Bueno, ahora espera que siga funcionando Y dejó de funcionar Les estuve dando comida Pero no sirvió Lo cual me dejó bastante Me dejó bastante intranquilo, la verdad Dije, joder, para una cosa que consigo que funcione Y no tal Sin embargo Sin embargo La cosa es la siguiente He pensado, dicho, vamos a ver Esta granja está claro que funciona Es de las granjas más sencillas Para hacer en todo Minecraft Yo creo que es de las más sencillas Vaya Así que lo que estuve pensando Es, bueno, qué tal si la hago en otro lugar Más apartado Donde no se vaya a romper Y hago que funcione Así que pensé hacerla aquí a lo lejos ¿Vale? Por esta zona de aquí Estuve durante un tiempo trayendo He estado trayendo un par de aldeanos Bueno, he traído otros aldeanos hasta aquí ¿Vale? Ahí los tenemos Los he traído desde mi casa ¿Vale? Para Pues bueno, para tirar por aquí la granja ¿Vale? Como veis está un poquito apartada de todo Está en la zona del sur Aquí no construyo nada Curiosamente En este survival Todas las construcciones importantes Las tengo en el norte Si os dais cuenta En el deforesterio Aquí en esta zona del sur No hay nada Está el cementerio de golems Ese castillo que no tiene ninguna función La estación de naves de Reston Y ya está Y el almacén de equipos eléctricos No tiene ninguna construcción más El resto es decoración, básicamente Lo cual es bastante curioso La verdad es que no suelo venir aquí nunca Y precisamente Como no suelo venir aquí nunca Cuidado que me caigo Uy Está a punto, madre mía Llego a caerme ahí dentro y Y no sabéis la que se lía Hola, creeper No vienen ahora Mira, mira, mira Mira cómo viene Mira cómo viene Por cierto, tengo aquí creepers que explotar Y todo es ¡Hala, hala, hala! ¿Habéis visto ese bug? Lol ¿Lo veis? Mira qué bug ¿En serio? ¿Qué es eso, marrón? Es que si hago zoom no se ve ¿Lo veis? Voy a hacer una foto Madre mía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Lo veis? Lo lazo Bueno El caso es que Pues voy a intentar hacer lo que os he comentado ¿De acuerdo? Por cierto, bueno Esta es la bajada Uy, por aquí no era la bajada Uy, casi me mato ¿Dónde está la bajada? Que no la veía Ah, está ahí Joder, no, no, es que digo ¿Está tapada? Sí, la he tapado Coño, con razón no la veía Soy inteligente Tapada la entrada Esta es la zona, como sabéis Donde guardo a los Los bichos Para conseguir cabezas Como sabéis Aquí tengo unos cuantos creepers Y tal que estos Los acaben cerrando Sin embargo Esto lo dejé de usar Cuando descubrí la forma De duplicar ítems Pero bueno Vale, vamos a subir Ah, simplemente quería enseñar Que esto es lo único que tengo Básicamente por esta zona Ah, está aquí Ah, no No lo he tapado Coño, yo pensé que lo había tapado Sin querer Ah Vale, vale, vale Pensaba que lo había tapado Ah, no Ah, tapé ese agujero Vale, vale No es la bajada La bajada es aquí dentro Ok Nada, pequeño vale entendido Bueno, pues eso Vamos a construir aquí la granja De acuerdo Y a ver que os parece Básicamente ahora me pondré con ella Tengo aquí unos cuantos materiales A ver si me acuerdo La voy a hacer aquí al lado Porque, bueno La tengo así cerca Aquí no hay ninguna granja cerca O sea, ninguna villa Así que no debería No debería juntarse Entonces la cosa Y vamos o menos así Así Esto lo estoy haciendo de memoria Porque no me acuerdo Vale Y esto ya es el suelo Que lo voy a poner Vamos a poner así un color Uy Ah, de verdad Aquí tenía LOL Vale, aquí se ve que tenía un Un bosque Y lo tapé básicamente Madre mía ¿Qué tenía yo aquí? Ah, no No es un bosque Esto lo puse Sí Porque deje el tocón de los árboles aquí Madre mía Qué feo queda Luego a lo mejor lo tapo Porque queda feo de narices En fin Esto por aquí Esto por aquí Vale De hecho no sé por qué pongo esto Realmente el suelo iría así Bueno, dos capas mejor que una Eh Ay, no he cogido panel de cristal tintado Fuck Porque esto va así Pero necesito Necesito panel tintado Solo con cuatro de panel Creo que me es suficiente Pero Me hace falta Esto por aquí Esto por aquí Vale, ahora dentro tiene que estar el pedestal Eso A ver Uno Dos Tres Y ahora Esto lo pico Vale No es mal que tengo toque de seda Aunque bueno Me he traído materiales de sobra Eh Uy Vale, a ver Ahora subimos Buena Y me caigo Ay A ver Ay Oye, aquí no No tengo ningún buffo Oye, no tengo aquí ningún buffo De los De los beacons Aquí tengo que poner otro beacon Por lo que veo No me llega ningún buffo De Porque me he dado cuenta Que no tengo salto elevado Mmm Debería Sí Debería construir un beacon aquí Si voy a hacer aquí la granja La verdad es que Debería tener aquí velocidad Voy a poner ahí un beacon ahora chicos ¿Vale? Antes de continuar Creo que voy a poner un beacon Porque No Me interesa Porque me interesa tener Precisamente Materiales Así que O sea No, perdón Velocidad Quiero tener velocidad Así que Dejadme un segundito Voy a coger madera ¿Vale? Voy a hacer Unos cofres Bueno, con un cofre Creo que es suficiente Pero A ver Para almacenar todo esto Qué suerte tener aquí Madera cerca Vale Y voy a ir a por A por esto A por materiales O sea, por materiales no Sí, bueno Voy a ir a por A por hierro Voy a poner rápidamente un beacon Vale Uy Creo que nunca lo he hecho Grabando además Os lo podría enseñar Lo malo es que no tengo cristal Bueno, es el cristal que necesito La verdad es que nunca he puesto Un beacon Mientras grababa Podría hacerlo Y así pues bueno Veis como Como se coloca No, no sé Creo que nunca lo he enseñado La verdad es que bastante coñacete Pero bueno Así por lo menos Pues lo veis Que es interesante Lo he hecho ya Bueno, lo hice un millón de veces Ahora ya no lo hago tanto Hace mucho que no coloco un beacon Porque los dejé bastante puestos Pero bueno Ah, otra cosa que quería enseñar Antes de poner el beacon Es que hay un proyecto Que sigo sin saber si lo enseñó o no Entonces vamos a ir a ver Esto... ¿Dónde estaba? Esto lo enseñé Esto creo que lo enseñé en un episodio Pero no me acuerdo ¿Veis? Nuevo visor de Rayos X Terminado el 17 de marzo de 2017 Hace más de un año que lo hice No me acuerdo si lo enseñé Creo que Tengo el recordatorio de que lo hice en un episodio Pero no... No estoy seguro Así que... Pero bueno Básicamente es colocar aquí un montón de hojas Y... Vale Han arreglado el bug Vale, lo han arreglado Esto básicamente era un visor de Rayos X Pero veo que lo habrán arreglado en la 1.12 Ah... Fuck Claro, por eso no funciona Vale No funciona Vale No funciona, ok Eso antes funcionaba, os lo prometo Creo que está grabado No sé en qué episodio lo hice Pues si fue en marzo de 2017 Pues sería en el episodio... Hace un año ¿En qué episodio sería? El ciento y algo El ciento veinte puede ser O por ahí Sería por ahí Como por el ciento veinte El ciento treinta Creo que lo enseñé Y funcionaba No sé si... No sé si tenía alguna foto De cuando usé el visor de Rayos X Pero bueno Tendré que buscar otra manera Es que estaba muy OP, tío Estaba muy OP Qué lástima que lo hayan arreglado Bueno, vamos a coger el hierro Creo que con dos stacks y medio Me es suficiente Voy a coger tres por si acaso Vale Cuatro beacons Cuatro beacons Y el cristal No tengo blanco No tengo blanco Pues no tengo blanco No tengo blanco Voy a hacer un stack Ya que estoy No lo tengo Aquí Voy a coger así un poco de polvo de hueso Y ya está Estas cosas como digo pues Las hago ¿Para qué quiero tener tantos beacons? Pues básicamente Para chetarme a... Creo que me ha pasado con el tinte Para chetarme a... A esto ¿A cómo se llama? A velocidad A fuerza A todo eso Básicamente Vale Pues voy a coger otro Y voy a dejar el cristal en su sitio Aunque repito Creo que tenía cristal por ahí Pero uy Lo he dejado al revés Ahora Quería tener más Pero bueno Ya si me acuerdo Haré más cristal blanco Que por lo menos para esto Me sirve Vale Pues vamos a salir Por aquí mismamente Y vamos a ir a... De vuelta Debería echar los cálculos Creo que hacían falta 8 bloques De ancho Creo que hacen falta 8 bloques Pero bueno Seguramente hay que haré un tailapse Vale Vamos a hacer un tailapse Porque esto sí que... No quiero que el episodio se largue tan... Innecesariamente Lo voy a poner por aquí ¿Veis? Ahora mismo tengo buffos Pero ahora se me van a acabar Cuando llegue aquí Se me van a acabar Ya se me está acabando 5 4 3 2 1 0 ¿Veis? Aquí se me acaban Pues voy a poner uno aquí ¿Vale? Por aquí Aquí creo que no hay nada así... Importante No quiero tocar nada Vale A ver Creo que por aquí... Sí, por aquí puede... Puede venir bien Tengo un eficiencia 5 Joder, pues no parece Ah, bueno, claro No tengo insta... Tengo que hacerme... Si tuviera prisa 2 Pues lo tendría Pero bueno Vale, pues me voy a poner ahora mismo Con el... Con el tailapse Y ahora empezamos A ver qué tal funciona Música ¡Gracias! Bueno chicos, pues ya está, aquí veis como he terminado esto Me ha llevado un poco de tiempo porque pensaba que me faltaba un piso Pero no, están los tres, o sea que perfecto, ya tenemos velocidad y tal La verdad es que no se tarda tanto como yo recordaba A lo mejor es porque ya, con la práctica al final, pues tienes que hacer esto cada 50 bloques Así que al final, después de hacerlo una y otra vez, una y otra vez, la verdad es que se tarda bastante a poco Yo creo que el Tyler's ha sido de los más cortos que he hecho Pero bueno, pensé que me llevaría más tiempo Bien, una vez hecho esto, vamos a continuar con la granja, de acuerdo Me falta, voy a poner el... Uy, no está el agua Ah, vale, aquí, me he rayado, digo, y los materiales, a ver, los había dejado aquí Muy bien Vamos a dejar esto por aquí, por ahora No sé, son bloques, me pueden venir bien luego en un futuro Esto lo voy a tirar, esto es que he estado matando bichos De... mientras he hecho algún... he hecho algún parón y... Está matando bichos, a ver Ah, y por cierto, he encontrado una cosa He encontrado una cosa, pero bueno, eso ya... Lo enseñaré en el próximo episodio A ver, quiero que la esquina vaya para allá Así que el agua tiene que venir desde aquí Y el agujero lo voy a hacer aquí Ay, necesito un cartel Necesito un cartel ¿Dónde hay madera? Ahí hay madera, voy a hacer un cartel ¿Uno solo? Sí, con uno no me basta Solo necesitaré un cartel, vale Una vez, uy Juego uno, ¿sabes? Y hago ahí 20.000 de madera Bueno, necesito dos troncos, por lo menos Uy, no, perdón, así no Quería empezar a hacer la cabeza del cartel, ¿sabes? Soy un crack Vale, ya Perfecto Vamos a colocarlo, ¿vale? Porque si no, no puedo hacer esto, básicamente Vaya, porque tengo que coger la mierda Ahora Vale El cartel va aquí ¿Y esto cuánto lo tengo que hacer yo de profundo? Uf, eso sí que no lo sé Creo que con esto por ahora Será suficiente Voy a dejar uno No, uno no, tienes que dejar dos Mister, porque si no... No, no, uno, uno Bueno, por ahora uno Porque si dejo Si dejo demasiado Luego la vagoneta no lo va a reconocer Así que vamos a dejar uno nada más Y ya está Vale, ahora necesito el pistón Y esto para encajar un bloque De cuarzo No Un bloque de cristal Necesito encajar Ahí tengo que encajarlo Así que me voy a poner con ello A ver, esto iría Uy, me he pasado sin querer A ver, necesito Colocar esto por aquí Esto iría tal que No Tal que así Bloque aquí Pistona No, pero mirando hacia mí A ver, lo voy a poner así Ahora Vale Y esto lo encajamos tal que Así A ver Está bien hecho A ver No estoy seguro No Tiene que ser arriba Tiene que ser un bloque más arriba Vale, ya sé lo que pasa Tiene que ser un bloque más arriba No pasa nada Creo que me falta un cacho de la cúpula Pero esto se arregla Se arregla rápido Vaya Ahora miro el modelo Y ya está Vale gente Pues vamos a Meter ya los aldeanos Vale Ya he estado viendo el diseño Y la he dejado así Vale Me queda terminar un par de cosas Pero bueno Básicamente he puesto los cuatro paneles Que hacían falta El agua Y ahora voy a meter a los aldeanos Porque lo siguiente es poner el pistón Vale Hay que hacerlo antes Vale Aunque no parece que ha pasado Bastante tiempo Vale Porque he estado mirando cosas Y tal Y se me ha ido la olla La verdad Es que a veces Es que cuando empiezo A hacer un episodio Se me va un poco la olla A ver Vamos a poner esto Porque empiezo a mirar Otras cosas Y A ver Esto por aquí Uy Vale Creo que con Tampoco quiero que os haga Con mucha velocidad La verdad Porque no puedo ponerlo así Bueno da igual Luego pondré aquí algo Si lo único que quiero Es que suban De hecho igual He puesto demasiados Raíles amarillos Vale Y los Ay mierda Las vagonetas Se me ha olvidado Ah se me ha olvidado Traerme las vagonetas ¿En serio? Da igual Tío Me traigo los raíles Y se me olvidan las vagonetas No pasa nada No pasa nada Qué bueno llevar un poquito De hierro siempre encima Vale Eh Ok A ver Vamos a Quitar esto Y a ver Cómo hago yo Para que estos no se escapen No se escapéis Nos quiero Ver fuera A ver Yo creo que así Solamente tengo que meter a dos He cogido tres Por si algunos Me falla O luego se escapa Lo que sea He cogido tres Pero en realidad Solamente me hacen falta dos Vale Ahí va uno Voy a poner otra vagoneta Por si quiere escaparse otro Aunque no tiene pinta Vale Ahora con cuidado A ver Métete ahí por favor Vale Ya tengo a uno Vamos con el siguiente Como veis no cuesta demasiado Ahora mismo están como un poquito Están como parados Están como con la IA off Lo cual pues me ayuda a que no se salgan Eso no sé por qué No sé Están ahí como un poco quietos Lo cual pues me ayuda la verdad Porque hay veces que se ponen a corretear Ahora yo Sabéis por qué están así Porque no hay ninguna villa cerca Cuando hay villas cerca Empiezan a moverse En plan Se van a las esquinas Hacen cosas raras Vale Ya están ahí metidos Ahora tengo que Aquí tengo que meter Vale Cuidado Bueno este se me escapa Iba a decir Yo creo que tú Sobras compañero Pero bueno Te vas a quedar aquí por ahora Ya veré que hago contigo Vale Vamos a quitar todo el aparejo Vale Voy a quitar esto Uy Que se me escapa Vale Y esto Fuera Perfecto Vale a ver Tengo aquí el pistón Así que voy a Meter ya el bloque Que me faltaba ¿Dónde tengo el cristal? Uy ¿Y el cristal? Ay no me jorobas Que lo he dejado en casa No me jorobas Que he estado antes en casa No me jorobas Que lo he dejado ¿Reilly niega? ¿En serio? También se me ha olvidado el cristal Ay dios Pues nada Voy a tener que ir a por él Antes de continuar Haciendo esto Fuck A ver Vale ya está Vale Encajamos aquí el bloque Como digo Vale ya está Me he encajado Esto es para luego Para Aquí haré un agujero ahora Para ponerlas A los Ay se me olvida Necesito también un ray detector Que no se me olvide Necesito un ray detector Vale Y esta me siente ahí Venga ahí Me encanta como ha dicho Venga ahí Necesitas un ray A ver A ver otra vez Ahora no Ahí Me encanta Vale Vale pues esto ya está Ahora necesito darles comida Tengo que traer comida Y un ray detector Que no se me olvide Vale comida y un ray detector Todo lo que me vaya sobrando Lo voy a ir dejando por aquí Porque luego si no se me olvida Y Voy a dejar aquí esto Vale vamos a por un ray detector Necesito un ray detector Y Voy a traer zanahorias Creo que necesitan zanahorias Para procrear Ah me falta hacer el módulo de arriba Ahora lo hago Bueno Ya he copiado el dispositivo de arriba Vale Creo que le he dejado a la misma altura Eran siete bloques Los he contado Me falta activar la granja Y echarles la comida Vale ya he traído zanahorias Aquí las voy a dejar Estos son los materiales que han sobrado Vale Ya está eso ahí funcionando Así que por favor Que funcione Porque llevo aquí Un buen rato Como para que ahora No funcione esta vaina A ver Voy a quitar esto Y A ver Que ya se pasan siete bloques Ahora lo que necesito es A ver Lo que necesito es no matarme Voy a hacer una cosa Mierda He He activado sin querer esto Voy a dejarlo aquí Vale Voy a hacer una cosa Yo creo Aunque no tenga reg Pero es que si no voy a estar A ver ¿Quién tiene el nop de seda? La pala ¿no? Vale Voy a hacer una cosa Vale el beacon que hemos puesto aquí Voy a hacer lo siguiente Vale Voy a quitar esto En vez de poner Salto elevado uno Voy a poner salto elevado dos Vale Porque es que si no A ver Ahí está super salto dos Vale es que si no De verdad que no A ver Joder ahora vaya a diferenciar Para poder subirme sin Vale Para poder subirme así Sin mayor problema Vale ahora activo la granja Ya está activada Y voy a tirarles comida Y en principio Debería funcionar Vale Vale veis Lo han cogido Han cogido la comida Voy a echarles más Me parece que se lo han comido toda Voy a echarles No sé Le he echado tres stacks Debería ser suficiente Pero Vale a ver Voy a echaros otro Joder Se lo han comido Voy a echarles más Sé que hay un momento En el que ya no cogen más Si cogen es bueno Porque Esa frase Es un poco sacada de contexto En el sentido más latinoamericano De la palabra Pero bueno Si recogen la comida Es bueno Porque Significa que están ahí Que van a hacer cosas de De hombre Porque En la otra granja Ya no me recogen comida Así que A ver ¿Qué hacen? ¿Se están tirando naranjas? O sea Naranjas Naranjas Tío Zanahorias Perdón Por cierto Voy a apartar un poco el ventilador Igual se está escuchando Vale Eh Bueno ¿Salen corazones o...? ¡Oh! Vale Salen corazones Salen corazones Venga por favor Dadme un hijo Dadme un hijo Vale Ah por cierto El aldeano que tenía aquí Lo he subido arriba Que yo Yo pensando Me había apuntado Traer tres aldeanos Yo dije Ah bueno El tercero será para Por si alguno falla No no Ahora me he acordado El tercero lo he tenido que subir hasta ahí arriba Ahí lo veis El tercero era para subirlo ahí arriba Dios que no me acordaba Es verdad Que es para Joder Hacían falta tres aldeanos Claro Bueno ¿Me echáis un hijo? ¿Me echáis un hijo? Madre mía Aquí hay un agujero seguramente Vale Vamos a hacer un agujero Por aquí Pero Madre mía Se nota la pala Se nota la señora pala Vamos a hacerlo por aquí ¿Vale? Para Para echar Para echar a los A los aldeanos Para que se vayan almacenando ¿Ok? No tengo más raíles ¿A que no? Ah sí Sí que tengo más Vale Lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Y con la velocidad Deberían salir y caerse aquí Voy a ampliarlo un poco Por si alguno sale Volando Ok Voy a poner aquí una antorcha Por si acaso Ok Vale A ver si ahora me dan un hijo Hasta que no me den un hijo No voy a estar tranquilo Venga Pueden tardar un rato Lo sé Pero Pero por favor Eh ¿Ha salido algo? No Eran las zanahorias creo No se están buggeando un poco Es normal Venga por favor Dame un hijo Voy a alejarme Porque si no Me van a estar mirando a mí No quiero que Venga Vale Que se pongan de frente a frente Vale Eso es bueno Eso es que están ahí Venga Madre mía ¿Cómo se reproducen Los bichos en Minecraft? Yo O sea A pleno 2018 Me sigue pareciendo fascinante Es que madre mía Joder Bueno pues nada Esperar a que den un hijo No sé Quiero No quiero parar de grabar Porque quiero verlo en vivo Tío Quiero verlo en vivo Y en directo Creo que me voy a quedar por aquí Voy a hacer un Espérate Voy a hacer una esta Voy a hacer así Como una especie de columna Quiero ver Hasta que no me den el primer aleano No voy a estar tranquilo Me voy a quedar así Me voy a quedar así yo creo Hasta que me den algo Me voy a quedar así A ver si me dan alguna cosa Y alguna cosa A ver si me dan algún aleano Y a ver si Para ver si funciona Porque si no me voy a rayar Ah por cierto Ahí hay un Espérate un momento ¿Esto qué es? Ah y aquí me falta ¿En serio aquí se han llevado Se han llevado un bloque? Joder que cutre Bueno luego pondré la ana No pasa nada Vamos a quedarnos aquí a esperar Un segundito Ahí Bueno a esperar Chicos 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 que ha funcionado Ha funcionado Ay dios Ay dios Ay dios que lo he conseguido Madre mía que lo he conseguido Tenemos a nuestro primer aldeano Si lo hemos conseguido Dios no me lo creo No me lo creo chicos Ha funcionado Ay dios Ay dios que me emociono Que he conseguido que funcione la granja otra vez Vale pues Perfecto Ay De verdad De verdad Ya me estaba poniendo nervioso Porque digo No funciona No se que Tarda mucho esto Vale 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 Madre mía vale Tanto fuerza ha servido Por fin Joder si Bien Ay bien una nueva granja que funciona Denle a nos Perfecto Vale 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 Ahora en cuanto crezca y se haga mayor Se supone que este Esta bagoneta lo recogerá Y caerá aquí Oh vale perfecto 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 Ya tengo una nueva granja Vale pues chicos Uy Pues nada Espero que os haya gustado muchísimo este episodio de survival Que me ha llevado bastante trabajo Porque he estado haciendo muchas cosas aquí He tardado bastante en hacerlo Porque entre A y B Que he estado mirando ahí Lo de la granja El bico Lo otro Llevo literalmente todo el día para grabar este episodio Así que A la par de un creeper Un segundo Que me lo voy a cargar Y voy a iluminar la zona La pone aquí En serio En este micro hueco Bueno Da igual En cualquier caso chicos Espero que os haya gustado muchísimo de verdad Este episodio Por fin funciona la granja de aldeanos Estoy muy motivado Y nada Ya iremos viendo como evoluciona Me imagino Irán saliendo más aldeanos Así que La otra la voy a desmantelar Vale Ah bueno Antes de acabar el episodio Me falta hacer una cosa Voy a poner una cosilla Y ahora Ahora lo veis Perfecto La V3 Creo que es la V3 No La V4 Creo V1 V2 V3 Claro Es que no es una granja de Sí Es la V3 Pongamos que es la V3 De acuerdo Bien Ahora sí que sí Ya está terminada Con nuestro pequeño Ahí tenemos a nuestro mini aldeano Buah Perfecto Esto es maravilloso Lo malo es que está un poco lejos What Ah vale Por ahí está la bajada de esto Lo dicho Lo malo es que está un poquito lejos Pero Bueno Ahora que lo pienso Podría montar aquí un sistema De raíles Para poder La granja Los aldeanos los tengo por aquí abajo Están por aquí No están demasiado lejos Están como 100 bloques Bueno a ver 100 bloques Puedo hacer un sistema de raíles subterráneo Para llevarlos allí Si es necesario Así que a las malas Se puede hacer algo así Pero bueno Lo hecho hecho está Muchas gracias a todos Por haber visto este Centésimo cuadragesimo cuarto Episodio de survival 1.12 Y Bueno nada Nos vemos en la próxima Vale Adiós Ah bueno Estoy a la espera de que Ah por cierto Salga ya el optifine Para la 1.13 A ver si podemos actualizar ya en minecraft Que me apetece Muchísimo la verdad A ver si podemos actualizar ya en minecraft